La guerra está declarada, hay cruces sables entre Keiko y el presidente Vizcarra. Las peleas comienzan al segundo golpe. Entonces, ¿quién ha golpeado a quién? Que ella no debió haber dicho que se reunió con él, que él no debe haber negado que se reunió con ella, me sigue pareciendo una conducta infantil o adolescente, ni siquiera juvenil, de parte de los dos más importantes líderes políticos del Perú. El presidente es el hombre más poderoso del Perú, Keiko es la mujer más poderosa del Perú. No hay que ser un científico para darse cuenta de eso. Él maneja el poder ejecutivo y ella maneja el poder legislativo, sin demerecer lo que puede hacer evidentemente el APRA, Alianza por el Progreso, o la Acción Popular, que son vacadas minoritarias. Pero ella tiene un inmenso poder que el pueblo le dio. Setenta y tantos congresistas se fueron a Benjes, le quedan 62 y suman 366. Tiene pues poder. Y Martín Vizcarra estuvo en la plancha de PPK, y la Constitución dice que él hereda el poder, si cabe el término, ante una vacancia presidencial, que es lo que sucedió. Pero, ahora, resulta que ahora los PPK usas, que son antikeicos, a mí ya me queda claro que ya Meche es antikeico antes que cualquier cosa, y Sepute es antikeico antes que cualquier cosa. Ellos que eran anti Vizcarra hace tres meses, ahora son antikeicos. Entonces, ¿cuál es la foto? La foto es que lo que quieren vender es que Vizcarra complotó contra PPK, ya con los fujimoristas, y ahora con los caviares va a complotar en contra Keiko. ¿Qué daño le puede hacer a Keiko? En las encuestas. Bueno, y ahí, ¿qué importa una encuesta ahorita frente al 2021? Y el Perú, de otro lado, el presidente dice, no me van a derrumbar. Él sigue con el... Se ha comido el cuento de la reforma judicial y de la reforma política, eso, señor presidente, a la gente no le importa. Ahorita podría estar hablando usted de la reforma de que no compre más televisores en el Congreso, o más flores, y la gente igual va a estar en bronca con el Congreso. Eso es facilismo. Le están diciendo al presidente de la República, haz la política fácil. O sea, como no tienes, parece, qué hacer con el Estado para meter goles de verdad, haz la finta que estás haciendo goles. Y tu gol es pelearte con Keiko Fujimori. Keiko sale, como ella sea blandita y tal, dame un enemigo como Keiko, yo feliz. Entonces, ahí sale y dice, bueno, yo sí me reuní, pero yo me reuniría la tercera vez y vamos a conversar. Pero hacen una cuestión de Estado. Y no es una cuestión de Estado. Si ocultaron la verdad o mintieron, yo le quiero preguntar a Johnny Lescano, porque yo siempre decía, el que va a presentar la vacancia por incapacidad moral puede ser Johnny. Medio en broma, medio en serio. Que si mintieron o faltaron a la verdad, yo sigo pensando que las prioridades están en reconstrucción del norte, en salud, en educación y en seguridad ciudadana. Pero, ¿de dónde sale esta teoría de que haya alguien que puede pedir la vacancia por incapacidad moral del presidente, por no decir la verdad, en una reunión con Keiko? Lo digo esto, Johnny Lescano, buenos días, en el marco, de que si pasado mañana se confirma que el presidente se reunió con Toñito Camayo y que fue a tomar ronza capa, alguien como tú se puede exacerbar y pedir su vacancia por incapacidad moral. ¿De verdad crees que dé para tanto, Johnny Lescano? Buenos días, 7 y 13. ¿Qué tal, Philip? No, yo creo que hay... Hace tiempo nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se vayan todos, ¿no? El Congreso está cayéndose a pedazos. No tiene ya autoridad moral. Debían adelantarse las elecciones. En una coyuntura de esta naturaleza nosotros hemos dicho esto. Congreso dictatorial, que no respetan mis sentencias del tribunal constitucional, con una serie de señores congresistas que han sido sentenciados por graves delitos, otros que ni siquiera se les ha juzgado, y ahora con un presidente que se reúne en secreto y no comunica a la población, sabiendo que la persona que tiene al frente le puede hacer alguna trampa. Obviamente eso es una crisis política que a nosotros hace tiempo nos ha llevado a firmar y a presentar un proyecto de ley para que se cierre el Congreso, se vayan todos y haya nuevas elecciones y les elija un nuevo presidente. Esa es la evaluación y esa es la propuesta que nosotros hemos hecho, porque vemos que no hay ninguna posibilidad de salvar este Congreso, ninguna posibilidad, por lo tanto, de seguir haciendo gestiones, haciendo reformas que no las van a hacer, y al frente tenemos un presidente que cae en la trampa, que dialoga secretamente, que no dice la verdad, que no comunica que se había reunido con la señora Fujimori. A ver, pero Johnny, disculpa que te interrumpa, ¿por qué no se reunió? Si se hubieran reunido públicamente, como se tendría, yo te puedo contar, que el presidente le tiene pavor a Víctor Andrés García Belaunde y al congresista, a tu compañero de bancada, al congresista Villanueva, por el tema de Chinchero, ¿por qué no se reunió igual con Alan García o con Acuña? ¿Hubiera tenido algo de malo? ¿Tú hubieras recusado o criticado? No, 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 mira, no, varias veces nosotros nos hemos reunido públicamente en los cambios de ministro, de primer ministro, con el que la ronda de reuniones con todos los partidos políticos, esa es la democracia, pero cuando tú te reúnes clandestinamente a escondidas para tratar los problemas del Perú, en el fondo no estás tratando los problemas del Perú o las necesidades del país, si tú te escondes y dices no hablemos de estas reuniones es porque algo malo estás tocando, porque quien hace públicamente las cosas, bueno, lo está haciendo por algo positivo, pero si hacen esto y escondidas se reúnen, o hay componentes, o hay repartidas, eso de ninguna manera se puede permitir, se dialoga, pero de esa manera no se puede permitir de ninguna manera, entonces ambas partes han incurrido una gravísima infracción. Ya, a lo que voy, a lo que voy, Johnny, perdón, lo que acaba de decir, es una gravísima infracción que da para la vacancia por incapacidad moral, y a eso le sumo, si el presidente realmente sí es pata de camallo y sí fue a su casa y sí se tomó el zacapita, digo el ron, ¿tú estarías de acuerdo con la vacancia por incapacidad moral? Porque tú has dicho que han cometido una gravísima falta. Sí, yo estoy reunido con delincuentes que están encarcelados, que estoy confón y no he dicho nada, y más bien he negado que me he encontrado con el señor Camayo y he tenido estas reuniones clandestinas, obviamente era eso pues para cualquier tipo de vacancia, eso lo descalifica a una autoridad más aún elegida por el pueblo, obviamente, pero mira, ¿ante quién vas a presentar la vacancia? Ante un congreso que está absolutamente descalificado, ante un congreso abusivo, con un desprestigio monumental, entonces nuestra fórmula ha sido siempre, y siempre lo hemos, antes de que salga todo esto acercando de los audios de las reuniones, hemos dicho, aquí señores, todos que se vayan a su casa, adelantemos elecciones, cerremos el congreso, y comenzamos a limpiar estas cosas. Yo creo, Felipe, que las cuestiones urgentes que hay que hacer, por ejemplo, la reforma del sistema de justicia, cómo arreglar eso de los jueces, no sé yo creo que va a ser difícil, pero hay que hacerlo. Pero ¿quién lo va a hacer? Pero a ver, Johnny, discúlpame, pero tú eres contradictorio, pues Johnny, ¿quién lo va a hacer? Si el congreso está desprestigiado, eso lo tiene que hacer el congreso, no lo puedo hacer yo, tú y otros 129 son los congresistas, no te entiendo. Así es, no, 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 mira, por eso te digo, esto de la reforma del sistema de justicia, que es una cuestión urgente, y hacer a reformas políticas, para que mejoren el trabajo de las instituciones, y atiendan las necesidades del pueblo, una cuestión urgente. Hecho eso, que es lo urgente, el presidente debía adelantar elecciones, y llamar rápidamente para un nuevo congreso, y un nuevo presidente. Eso, no hay ninguna contradicción. Lo urgente no se puede dejar de lado, hay que hacerlo. El Consejo Nacional de la Magistratura, y las otras cosas, y después, inmediatamente adelantar las elecciones, porque esto ya no da más. No da más, mira, el congreso tiene 7% de aprobación. 7%. Ya, pero Yoni, 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 perdón, el congreso tiene 7%, pero el Ejecutivo tiene 10%. Entonces, los medios de comunicación, los medios de comunicación deben tener 15%. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso, pues, por eso te digo, las cosas se arreglan de raíz, los malos se sacan de raíz, a grandes males, grandes remedios. Señor, hay que adelantar elecciones, y todos a su casa, y que el pueblo elija. Después de que... Ya, pero Yoni, pero perdón, pero Yoni, discúlpame, no sea fácil, Yoni, ¿quién va a adelantar las elecciones? Tiene que ser el congreso. El congreso, por eso, nosotros hemos presentado el congreso, hace mucho tiempo, y el presidente tiene que darse cuenta, que después de esto, que se tiene que hacer, tiene que haber nuevas autoridades, porque el pueblo ya no confía, pues, en nadie. Mira, la situación en la que estamos. Yoni, repito, perdón, explícale a la gente, pues, Yoni, no sea de magogo, hermano, te lo digo con cariño, el congreso tiene que suicidarse, el congreso tiene que decir, adelanto elecciones, nos vamos todos, y el presidente tendría que decir, ok, yo también me voy, ¿eso va a pasar? Bueno, nosotros estamos haciendo la propuesta, viendo la realidad del país, quien no tiene voluntad política, que después responda por esas cosas, que no quiso hacer, yo no sé si habrá voluntad política o no, pero yo te estoy dando mi meseta, los de los que veo en mi país, porque es lo que quiero hacer, pero si pasa eso, la situación urgente, y después todos a su casa, todos a su casa, porque todos quieren, mira, oye, todos quieren quedarse con la torta, todos quieren seguir aprovechándose del poder, el congreso no quiere disolverse, el presidente tampoco quiere ir a adelantar elecciones. Ah, pero entonces no me está dando una solución, oye, ahora, estoy dando una solución, la pregunta que te hago yo, otra cosa es que no haya voluntad política, correcto, pero ya, pero está bien, pero, Johnny, simplemente te digo lo siguiente, ¿y qué pasa con las cosas urgentes del Perú? La reconstrucción, el tema de la educación, la infraestructura de la educación, infraestructura hospitalaria, todo el tema de la seguridad ciudadana, eso es mucho más importante que la reelección o que el congreso para el 99% de los peruanos, hermano, y no tengo que preguntarle a los peruanos, no tengo que hacer una encuesta, eso que es lo realmente importante, tampoco lo está haciendo el presidente, y que no dan ni sugerencias, hermano, porque están jugando a Yanquempo, están jugando a la pega, están jugando a las manitas calientes, Entonces, entonces, está bien, pues, entonces, tú vas a seguir con la reconstrucción del norte, con la educación, que la salud, pues, son cuestiones importantes, con estas autoridades, podrán llevarnos algún buen puerto, no, pues, tienes que cambiar, las autoridades, tiene que ser una limpieza, y se igual con este trabajo, pero en el escenario en que estamos, que todo está podrido, que hay una manzana podrida, que no puede ser nada bueno, nos vamos a seguir hundiendo, ¿no? Correcto. Esa es nuestra posición. Y ha sido muy amable, como siempre, gracias.